¡Hola Pixellers! Deigan lápices y papel porque hoy vamos a dibujar a la princesa Peach. Para este dibujo vamos a necesitar lápices de color negro, celeste, amarillo, naranjo claro, rojo, rosado y rosado claro. Este dibujo tiene 38 cuadrados de alto por 27 cuadrados de ancho. Comenzamos saltándonos 9 cuadrados de izquierda a derecha. Y en el cuadrado número 10 vamos a marcar uno con color negro. Abajo vamos a marcar estos dos en horizontal. Desde este cuadrado, abajo 4 en vertical. A la altura del cuadrado de abajo a la derecha marcamos 1. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Abajo a la derecha 1. Arriba a la derecha 2 en horizontal. Arriba a la derecha 4 en horizontal. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Desde este cuadrado, abajo a la derecha 1. Arriba a la derecha 2 en diagonal. Abajo a la derecha 2 en diagonal. Abajo a la derecha 2 en diagonal. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Abajo a la derecha 4 en vertical. Abajo a la derecha 2 en vertical. Abajo a la izquierda 2 en horizontal Abajo a la izquierda 1 Abajo a la izquierda 2 en vertical Abajo a la derecha 1 Abajo a la izquierda 1 Abajo a la izquierda 2 en horizontal 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 A la derecha 2 en diagonal. Abajo a la izquierda 1. Abajo a la izquierda 4 en vertical. Abajo a la derecha 1. Abajo a la derecha 2 en vertical. Abajo a la izquierda 2 en diagonal. Abajo a la izquierda 1. Abajo a la izquierda 1. Abajo a la izquierda 4 en vertical. Abajo a la izquierda 2 en vertical. Abajo a la derecha 3 en diagonal. Abajo a la izquierda 2 en vertical. Abajo a la izquierda 2 en vertical. Arriba a la derecha, 3 en vertical Arriba a la derecha, 3 en horizontal Abajo a la derecha, 2 en vertical Abajo a la izquierda, 3 en diagonal Abajo a la izquierda, 2 en horizontal Desde este cuadrado, abajo 1 Abajo a la izquierda, 2 en horizontal Abajo a la izquierda, 2 en horizontal Arriba a la izquierda, 1 Abajo a la izquierda, 2 en horizontal Desde este cuadrado, abajo 3 en vertical Abajo a la izquierda, 2 en horizontal Abajo a la izquierda, 2 en horizontal Abajo a la izquierda, 2 en horizontal Abajo a la izquierda, 3 en horizontal Abajo a la derecha, 4 en horizontal Abajo a la derecha, 4 en horizontal Abajo a la derecha, 5 en horizontal Abajo a la izquierda, 2 en horizontal Abajo a la izquierda, 2 en horizontal Abajo a la izquierda, 2 en horizontal Abajo a la izquierda, 3 en vertical Abajo a la izquierda, 5 en horizontal Abajo a la izquierda, 3 en vertical Abajo a la izquierda, 2 en horizontal Abajo a la izquierda, 2 en horizontal Abajo a la izquierda, 3 en vertical Abajo a la izquierda, 2 en vertical Abajo a la izquierda, 3 en vertical Abajo a la izquierda, 3 en vertical Abajo a la izquierda, 2 en vertical Abajo a la izquierda, 2 en vertical Abajo a la izquierda, 3 en vertical Abajo a la izquierda, 3 en vertical Abajo a la izquierda, 3 en vertical Desde este cuadrado, arriba a la derecha, 4 en horizontal. Arriba a la derecha, 3 en horizontal. Desde este cuadrado, arriba a la derecha, 3 en vertical. Desde este cuadrado, arriba a la derecha, 4 en vertical. Arriba a la derecha, 4 en vertical. Desde este cuadrado, arriba a la derecha, 3 en vertical. Arriba a la izquierda, 2 en vertical. A la altura del cuadrado de arriba, a la izquierda, 1. Arriba a la izquierda, 3 en diagonal. Arriba a la izquierda, 2 en vertical. Arriba a la derecha, 3 en horizontal. Arriba a la izquierda, 3 en vertical. Abajo a la derecha, 3 en vertical. Abajo a la derecha, 4 en diagonal. Abajo a la izquierda, uno. Desde este cuadrado, abajo a la derecha, dos en horizontal. Abajo a la derecha, dos en diagonal. Abajo a la derecha, cuatro en horizontal. Desde este cuadrado, abajo a la izquierda, dos en horizontal. Desde este cuadrado, abajo a la izquierda, uno. Abajo a la izquierda, cuatro en horizontal. Desde este cuadrado, arriba a la derecha, siete en horizontal. Arriba a la izquierda, dos en diagonal. Arriba a la izquierda, cinco en vertical. Arriba a la derecha, dos en vertical. Arriba a la derecha, dos en vertical. Arriba a la derecha, dos en vertical. Abajo a la izquierda, dos en vertical. Arriba a la izquierda, uno. Arriba a la izquierda, uno. Arriba a la izquierda, dos en horizontal. Desde este cuadrado a la derecha 1. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Desde este cuadrado abajo 2 en vertical. Desde este cuadrado arriba a la derecha 1. Arriba a la derecha 3 en vertical. A la altura del cuadrado de abajo a la derecha 1. Abajo a la derecha 2 en diagonal. Arriba a la derecha 2 en diagonal. Arriba a la derecha 2 en vertical. Abajo 1. Arriba a la derecha 1. Arriba a la derecha 3 en horizontal. Arriba a la derecha 3 en horizontal. Arriba a la derecha 2 en vertical. Abajo a la izquierda 1. Arriba a la izquierda 4 en vertical. Abajo a la izquierda 3 en vertical. Abajo a la derecha 1. Abajo a la derecha 1. Abajo a la derecha 1. Arriba a la izquierda 4 en vertical Abajo a la izquierda 2 en diagonal Desde este cuadrado abajo a la izquierda 2 en horizontal A la altura del primer cuadrado abajo 2 en vertical Desde este cuadrado abajo a la derecha 2 en horizontal Abajo a la derecha 1 Abajo a la derecha 2 en vertical Abajo a la izquierda 1 Abajo a la derecha 1 Arriba a la derecha 2 en horizontal Desde este cuadrado abajo 2 en vertical Abajo a la izquierda 2 en diagonal Abajo a la izquierda 2 en horizontal Abajo a la derecha 4 en vertical Abajo a la derecha 4 en vertical Abajo a la izquierda 2 en vertical Abajo a la derecha 2 en diagonal Abajo a la izquierda 2 en vertical Abajo a la izquierda 2 en vertical Abajo a la izquierda, 2 en diagonal. Desde este cuadrado, arriba a la izquierda, 1. Desde este cuadrado, arriba a la derecha, 1. Y ahora vamos a pintar. Muchas gracias a Gloria Franco, Josue Gasca, Azularia Estudio, Andrea Lerma, Gabo García, Stalin Fontana, Samantha Saray, Daniela Salazar y a Alexis F. por habernos pedido el dibujo de hoy. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que pases a ser parte automáticamente del Club Pixeler. Y así también YouTube te va a notificar cuando tengamos nuevo video en el canal. Tomamos el rosado claro y desde este cuadrado, abajo a la izquierda, 2 en horizontal. Desde este cuadrado, abajo a la derecha, 2 en horizontal. Acá marcamos 3 en horizontal. Arriba 3 en horizontal. Acá marcamos 3 en horizontal. Acá 3 en horizontal. Seguimos marcando estos 2 en vertical. A la altura del cuadrado de abajo, a la izquierda, 1. Abajo a la izquierda, 1. Arriba a la izquierda, 2 en horizontal. Acá 1. Acá marcamos 3 en horizontal. Abajo 3 en horizontal. Desde este cuadrado nos saltamos un cuadrado hacia arriba y marcamos estos 2 en horizontal. Desde este cuadrado nos saltamos un cuadrado hacia arriba y marcamos 2 en horizontal. Desde este cuadrado nos saltamos un cuadrado hacia arriba y marcamos 5 en horizontal. Desde este cuadrado nos saltamos un cuadrado hacia arriba y marcamos 2 en horizontal. Desde este cuadrado nos saltamos un cuadrado hacia arriba y marcamos estos 2 en horizontal. Y ahora vamos a pintar. Tomamos el rosado más oscuro y desde este cuadrado nos saltamos 3 cuadrados a la derecha y marcamos 3 en horizontal. Marcamos estos 2 en horizontal. Marcamos estos 2 en horizontal. Acá 2 en horizontal. Acá 5 en horizontal. Marcamos estos 2 en horizontal. Marcamos estos 2 en horizontal. Y acá estos 2 en horizontal. Y ahora pintamos. Seguimos con el color celeste. Acá marcamos estos 2 en vertical. Acá 2 en vertical. Acá marcamos 1. También marcamos este. Desde este cuadrado abajo a la izquierda 1. Y pintamos. Seguimos con el color rojo. Desde este cuadrado nos saltamos 2 cuadrados hacia arriba y marcamos 2 en vertical. Y ahora pintamos. Y ahora pintamos. Tomamos ahora el naranjo claro y desde este cuadrado a la izquierda marcamos estos 2 en horizontal. Desde este cuadrado a la derecha marcamos estos 2 en horizontal. Y ahora vamos a pintar estas áreas. Tomamos ahora el color amarillo para pintar todas las áreas del pelo. Con el mismo color amarillo pueden pintar las siguientes partes, pero yo voy a tomar este amarillo que tiene escarcha para que le dé un toque de brillo. Voy a marcar estos 4 cuadrados. Y ahora vamos a pintar. Ya así quedó nuestro dibujo del día de hoy. Si les gustó no olviden apoyar el video con un super pixelado like. Y si llegaste a esta parte del video, coméntame si viste la película de Mario y qué te pareció. Yo la fui a ver y me encantó. Ahora vamos con los saludos para todos los pixelers que alcanzaron a comentar el video anterior. Un saludo para Alexis Estudio, Maxi XD, Smoker, Tóxico Heimer, Verónica Olivares, Noelia Patiño, Hilos FL, Jefferson Infante, Benicio Bautista Luna y para Jorge Fortunato Ramos. Y ahora vamos con nuestra sección dibujos de pixelers. Acá tenemos los dibujos que nos mandó Laura Majorel a través de nuestro Facebook. Y acá los dibujos que nos mandó Mia Ayelen Marcelo también a través de nuestro Facebook. Muchas gracias pixelers por estar acá en un nuevo videíto. Les mando un besote, un abrazo gigantote lleno de mucho cariño desde mi pixelado corazón. Y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.